Y ahora, ahora sí, rico, rico, rico el billete Este es un ritmo caliente pa' gozar, el que lo baile sé que le va a gustar Este es un ritmo caliente pa' gozar, el que lo baile sé que le va a gustar Se baila suelto, abrazadito y con sabor, todo tu cuerpo enseguida entre calor Se baila suelto, abrazadito y con sabor, todo tu cuerpo enseguida entre calor Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu, y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu, y la ardilla te toca el sucu, 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 qué rico, sucu, sucu Y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu, y la ardilla te toca el sucu, sucu Otra vez, todo el mundo a bailar el sucu, sucu Vamos, rico Este es un ritmo caliente pa' gozar, el que lo baile sé que le va a gustar Se baila suelto, abrazadito y con sabor, todo tu cuerpo enseguida entre calor Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu, y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu, y la ardilla te toca el sucu, 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 qué rico, sucu, sucu, y lo bailas con tu pareja a gusto Sucu, sucu, qué rico, sucu, 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 y la ardilla te toca el sucu, sucu Sucu, sucu, qué rico, sucu, sucu A bailar este ritmo es sucusucu, sucusucu, que rico sucusucu, y la ardilla te toca el sucusucu, este es el ritmo inconfundible, el ardillo de los tecados. Sucucu, sucusucu, que rico sucusucu, y lo bailas con tu pareja a gusto, sucusucu, que rico sucusucu, y la ardilla te toca el sucusucu, sucusucu, que rico sucusucu, y lo bailas con tu pareja a gusto, rico ardilla. La ardilla de los tecados. Y ahora, ahora sí, otra vez, chúmbale negra, mueve la cadera. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ja, ja! Sucucu, sucusucu, que rico sucusucu, y la ardilla te toca el sucusucu, sucusucu, que rico sucusucu, y lo bailas con tu pareja a gusto, sucusucu, que rico sucusucu, y lo bailas el rico sucusucu. Sucucu, sucusucu, y lo bailas con tu pareja a gusto, sucusucu, y lo bailas con tu pareja a gusto, sucusucu, que rico sucusucu, que rico sucusucu, que rico sucusucu. ¡Nos vemos en el próximo video! A mi vecina el otro día le hicieron mojo y la curaron con un huevo de gallina A mi vecina el otro día le hicieron mojo y la curaron con un huevo de gallina Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo Al poco rato que la vio tartamudeando, pero el vecino pensaba que así era el rezo Cuando va viendo que el huevo se va quebrando, cuando va viendo que el huevo se va quebrando A mi vecina el otro día le hicieron rojo y la curaron con un huevo de gallina Pero lo malo que el brujo que la curaba, cada momento la metía pa' la cocina Había un vecino que se estaba dando cuenta y vio que el brujo ya se pasaba de vivo Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo Dice que nunca le llegó a sobar la frente, que con el huevo le sobaba hasta el ombligo Le preguntaron al vecino que pasaba, él claramente dijo que estaba escondido Le preguntaron al vecino que pasaba, él claramente dijo que estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido ¡Gosa la pancho latero! Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido ¡Rico, Orvilla! Señoras y señores, todo mundo mover la cadera, el cuerpo y lo que fuera ¡Así nomás! ¡Qué barbaro! ¡Y ahora! ¡Ahora sí! ¡Rico, Orvilla! ¡Zúmbale! ¡Muévelo, negra, muévelo! ¡Sí nomás! ¡Rico, Orvilla! ¡Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido Estaba escondido, estaba escondido, estaba escondido